Hola, soy Yaneta Lucema, acopunturista desde el año 2010, empecé a estudiar. Soy profesión ingeniero, me moví a la acopuntura que ha sido un mundo maravilloso. Y estar acá realmente ha sido espectacular. Yo conocí a Juan en Tailandia. Estaba haciendo un curso de tres semanas y conocimos a Juan. Lo conocí como persona, como terapeuta y me maravilló toda esta nueva técnica. Y el curso ha sido realmente espectacular. O sea, poder ayudar de una manera más rápida a los pacientes y tener una herramienta tan poderosa como esta, realmente me voy muy feliz de este curso. Lo recomiendo.